Nabot, el israelita, tenía una viña en Israel, al lado del palacio de Ahab rey de Samaría. Ahab dijo a Nabot, dame tu viña para hacerme una huerta, ya que está justo al lado de mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si prefieres te pagaré su valor en dinero. Pero Nabot respondió a Ahab, el Señor me libre de cederte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa malhumorado y muy irritado por lo que le había dicho Nabot, el israelita, No te daré la herencia de mis padres. Se tiró en su lecho, dio vuelta la cara y no quiso probar bocado. Entonces fue a verlo su esposa Jezabel y le preguntó, ¿Por qué estás tan malhumorado y no comes nada? Y él le dijo, porque le hablé a Nabot, el israelita, y le propuse, Véndeme tu viña o si quieres te daré otra en cambio. Pero él respondió, no te daré mi viña. Su esposa Jezabel le dijo, ¿Así ejerces tú la realeza sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot, el israelita. Enseguida escribió una carta en nombre de Ahab, la selló con el sello del rey y la envió a los ancianos y a los notables de la ciudad, con ciudadanos de Nabot. En esa carta escribió, proclamen un ayuno y en la asamblea del pueblo hagan sentar a Nabot en primera fila. Hagan sentar enfrente a dos malvados que atestiguen contra él diciendo, tú has maldecido a Dios y al rey, luego sáquenlo afuera y mátenlo a pedradas. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables, con ciudadanos de Nabot, obraron de acuerdo con lo que les había mandado Jezabel, según lo que está escrito en la carta que les había enviado. Proclamaron un ayuno e hicieron sentar a Nabot en primera fila. Enseguida llegaron dos malvados que se sentaron enfrente y atestiguaron contra él diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron a pedradas y mandaron decir a Jezabel, Nabot fue apedreado y murió. Cuando Jezabel se enteró de que Nabot había sido matado a pedradas, dijo a Hagan, ya puedes tomar posesión de la viña de Nabot, esa que él se negaba a venderte, porque Nabot ya no vive, está muerto. Apenas oyó a Hagan que Nabot estaba muerto, bajó a la viña de Nabot, el israelita, para tomar posesión de ella. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo, antes bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a quien te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!